Solo soy uno más de españoles jubilados que envejecen y se apuntan a los viajes del incerso Solo pienso y lo dudo si podré dentro de seis años acudir a la final del Mundial del Bernabéu Para entonces, si Dios quiere, yo tendré ya ochenta años cabalgando con cuidado, con cuidado sobre el tiempo Si volvemos en verano, todos juntos cantaremos a la vera de los ríos, de los ríos de mi pueblo Río Ebro, Río Ebro, si nos escuchas cantar Río Ebro, Río Ebro, nuestra voz contigo irá Río Ebro, Río Ebro, siempre nos recordarás Río Ebro, Río Ebro, cuando lleguemos al mar Si nos escuchas cantar, nuestra voz contigo irá Cuando nos toque marchar, cuando nos toque marchar Siempre nos recordarás, nuestro nombre tú dirás Cuando lleguemos al mar, cuando lleguemos al mar Río Ebro, Río Ebro, si nos escuchas cantar, Río Ebro, Río Ebro, nuestro nombre tú dirás, Río Ebro, Río Ebro, siempre nos recordarás, Río Ebro, Río Ebro, cuando lleguemos al mar. Río Ebro Río Ebro, Río Ebro,